os reconozco que me ha llamado la atención leyendo la entrevista con de burgos vengo echea ha comentado una cosa sobre las líneas del fuera de juego que quiero comentar con vosotros muy buenas a todos qué tal bueno un vídeo corto yo creo que va a ser va a salir un vídeo corto pero que a mí me ha llamado la atención me ha llamado la atención leyendo la entrevista desde burgos vengo echea en marca que no se esté comentando este tema más no porque hace unas semanas supimos de la existencia no de una sala bueno le llamaron sala secreta no de una sala paralela a la salabor que bueno pues de alguna manera controlaba una serie de aspectos no sobre todo relativos a la retransmisión del del partido y que en principio nos explicaron que estaba para dar soporte técnico en caso de que se cayese la retransmisión del partido no esa sala labor paralela en teoría tiene prohibido dar indicaciones a la sala labor oficial a la que toma las decisiones entre otras cosas porque esa basa labor paralela información que fue de mi ángel pérez digamos que sí que está en contacto con los gómez no hay con los responsables arbitrales que siguen el partido en bueno sobre todo ciertos partidos en streaming no es decir esa sala paralela manda un enlace a los gómez para que pueda ver el partido por streaming y en teoría sólo está para dar soporte técnico insisto si se cae la retransmisión a los árbitros que están en la en la sala labor no y por lo tanto lo que nos decían es que esa labor no tomaba ningún tipo de decisión no daba ningún tipo de indicación no eso es eso es lo que nos han explicado durante todo este tiempo porque de lo contrario lógicamente pues podría haberse vulnerado el reglamento que regula el funcionamiento del del bar bueno ese ese enlace que se enviaba hacia el exterior no hacia los gómez para que si es el partido en streaming no o hacia medina cantalejo evidentemente en mi opinión podría crear una brecha de seguridad pero nos han asegurado que no que no hay ningún tipo de indicación desde el exterior y que esa sala paralela insisto está sólo para apoyar bueno pues me voy a la entrevista con de burgos vengo echea no en marca y vemos bueno voy a simplemente a leeros tres respuestas no tres preguntas y tres respuestas el resto bueno pues es lo típico no de oye cómo llevar las críticas la gente te critica por la calle cómo llevas que otros árbitros o ex árbitros digamos intervengan en los medios de comunicación bueno el que lo el que lo quiera leer que lo lea por supuesto no pero bueno conecto con estas tres preguntas insisto le preguntan entienden los árbitros las normas los cambios de las mismas las interpretaciones a veces parece que hay confusión hay ciertas situaciones que son complicadas por ejemplo el tema de las manos que siempre son los que más problemas nos generan y al mundo del fútbol lo importante es tener claro el concepto los criterios pero sabiendo que va a haber jugadas grises interpretables que no hay dos jugadas iguales y que siempre hay una voz discordante que no entiende no quiere entender ciertas situaciones a ver aquí es que nos habéis vuelto locos entre todos con tantas tantas circulares no que salen interpretativas y que van cambiando los criterios incluso a mitad de la temporada no entiendo que no son situaciones fáciles de arbitrar no entiendo en parte no la respuesta de de burgos ben cochea pero no es que no queramos entender muchas veces desde fuera no sino que es simplemente es imposible entender algunas decisiones que que toman la siguiente pregunta es imaginar veis que tirar una línea iba a ser algo tan complicado aquí empieza lo interesante no dice al principio pensábamos que iba a ser sencillo pero cuando te pones delante del monitor la verdad es que hay ciertos elementos que son difíciles una pierna en el aire el balón que no está en el suelo hay muchos condicionantes para tirar las líneas obviamente el sistema tiene un porcentaje de error y cuando lo hace una máquina también lo que tienes que hacer es minimizar todos los elementos todos los factores para que la línea sea lo más precisa posible yo entiendo perfectamente esta explicación queda aquí de burgos ben cochea claro que tirar una línea muchas veces no es sencillo no claro que hay elementos que dificultan esa labor pero lo que está reconociendo aquí de burgos ben cochea es que el árbitro a la hora de tirar la línea toma decisiones vale toma decisiones sobre qué momento elegir para tirar la línea sobre qué referencia tomar y evidentemente cuando el árbitro toma decisiones el árbitro puede digamos tirar una línea que no sería la que tirase otro árbitro vale no es tan automático como nos habían contado porque aquí el problema es las milongas a veces que nos cuentan no que es un proceso prácticamente automático que el árbitro no toma decisiones no no aquí de burgos ben cochea está reconociendo que sí que hay que tomar decisiones que sí que hay un margen de error que eso sí sí que nos lo habían dicho y que hay que tratar de minimizarlo pero que hay decisiones que tomar que tienes que elegir un fren o tienes que elegir otro que a lo mejor en un fren el jugador está en frejo y en otro no lo está no y esto es importante esto es importante porque ha habido muchas decisiones que realmente se han decidido por 12 12 centímetros que tirada la línea de otra manera bueno pues habría habrían revelado un resultado diferente no y aquí es donde empieza las susceptibilidades no y los cabreos y es la tercera pregunta la que termina para mí de rematar el asunto no en alguna ocasión desde la otra sala le han dado una orden cuando es árbitro de bar insistimos no lo que se decía es que aquí no podía haber órdenes de ningún tipo simplemente apoyo técnico si se caía la retransmisión no ninguna orden la comunicación es clara los audios se pueden pedir y la verdad es que en ningún momento de mi carrera deportiva he recibido ninguna orden no 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 existe ninguna sala oculta se ha explicado a la liga a los medios de comunicación de que hay una sala anexa para que en un momento dado si una línea se está tirando mal se corrige pero no toman decisión alguna es aquí la gran frase si en un momento dado si una línea se está tirando mal se corrige pero no toman decisión alguna perdóname si te corrigen cómo estás tirando una línea están tomando una decisión muchas veces de si es fuera de juego o no es fuera de juego si están eligiendo un fren o otro están tomando una decisión vale que serás tú el que tendrás que definir finalmente si es fuera de juego o no pero si ellos toman decisiones si ellos dan indicaciones cuando se está tirando una línea en opinión de ellos mal por supuesto por supuesto que están condicionando la decisión como mínimo no no digo que estén dando una indicación directamente de pita fuera de juego no porque por lo menos de burgos no reconoce eso pero lo que sí que dice es que esa sala anexa está para dar apoyo cuando se está tirando mal una línea es que hemos visto en la respuesta anterior como hay ciertos elementos subjetivos a la hora de tirar las líneas a la hora de decidir dónde se pone la línea qué frame se elige no si además de esos elementos subjetivos que tiene que lidiar con ellos el árbitro y que ya generan susceptibilidades de por sí me dices que la sala anexa que en teoría no puede dar indicaciones corrige las líneas que están mal tiradas y después nos encontramos con situaciones absolutamente esperpénticas no como situaciones en línea claramente no en el fútbol que hemos conocido todos situaciones clarísimamente en línea que de repente se decide que es fuera de juego por un centímetro vea si por ejemplo bueno pues la jugada de bellingham no en sevilla o otras que hemos visto no incluso en años anteriores no como ese fuera de juego de mariano en su momento contra el getafe no que al madrid le costó una liga pues evidentemente uno se pone en alerta no voy a repetir la respuesta no ninguna orden la comunicación es clara los audios se pueden pedir y la verdad es que en ningún momento de mi carrera deportiva he recibido ninguna orden no 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 existe ninguna sala oculta se ha explicado a la liga a las a los medios de comunicación de que hay una sala anexa para que en un momento dado si una línea se está tirando mal se corrige pero no toman decisión alguna a mí esto me parece un reconocimiento absoluta de que sí que condicionan decisiones no sé qué penséis vosotros me gustaría leer vuestros comentarios para ver qué opináis al respecto pero a mí me parece bastante bastante claro así que sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejadme un like compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis un fuerte abrazo